De los temas de grabaciones Para que bailen gente bonita y esto dice La maquinita dice Ayer te llamé diez veces deseando escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Y de marrecado le digo toro, espera el tono y empiece a hablar En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Y de marrecado le digo toro, espera el tono y empiece a hablar Tu maquinita Ahí me tiene enrojado Tu maquinita Ahí me va a enloquecer Tu maquinita Ahí me tiene enrojado Tu maquinita Ahí ya no hayo que hacer Tu maquinita Ahí me tiene enrojado Tu maquinita Ahí me va a enloquecer Tu maquinita Ahí me tiene enrojado Tu maquinita Ahí ya no hayo que hacer Y báilele con la maquinita Así suena Ayer te llamé diez veces deseando escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deje recado le digo todo, me espero el tono y empiece a hablar En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deje recado le digo todo, me espero el tono y empiece a hablar Tu maquinita, ahí me tiene embrojado, tu maquinita, ahí me va a enloquecer Tu maquinita, ahí me tiene embrujado Tu maquinita, ya no hayo que hacer Tu maquinita, ahí me tiene embrujado Tu maquinita, ahí me va a enloquecer Tu maquinita, ahí me tiene embrujado Tu maquinita, ya no hayo que hacer ¡Uh! ¡Ahí quedó la maquinita ya! ¡Ahí quedó la maquinita ya!